Antes de empezar te recuerdo que puedes participar en nuestro sorteo de la camiseta del próximo campeón de la Champions 2017 en la descripción te dejaré un link para que puedas participar ¿Qué tal futboleros? Comenzamos con lo que fue el sorteo para definir los encuentros de semifinal de Champions League dando como resultado el derby madrileño, así es, tendremos a un equipo español en la final de Cardiff y la otra semifinal se disputará entre la Juve y el Mónaco Y como ya se ha hecho costumbre, tras este sorteo se volvió a especular sobre las bolas calientes Ian Rush, el embajador de la final de Cardiff y el encargado de sacar las bolas en el sorteo fue directamente por una de ellas sin remover las bolas, como si ya supiera de qué rival se tratara Tras sacar en primer lugar la bola del Real Madrid, Rush no removió el resto de bolas y acabó escogiendo la bola que deparaba otro derby europeo que de seguro el conjunto colchonero buscará su revancha ante el Madrid En la ciudad de Madrid se dice que la UEFA ha hecho esto porque querían evitar otra posible final repetida entre el Madrid y el Aleti La primera semifinal se jugará en el Santiago Bernabéu el martes 2 de mayo El miércoles 3 se disputará en Francia la segunda semifinal Los partidos de vuelta se jugarán el martes 9 y el miércoles 10 de mayo respectivamente Apenas se conocieron los enfrentamientos, varios jugadores como Falcao, Sergio Ramos, Casemiro y Kedira reaccionaron en sus redes sociales y dijeron estar listos para los duelos Futboleros, ¿cómo se imaginan ustedes la final de Champions? ¿Qué equipos creen que avanzarán? Recordemos que en las últimas cuatro ediciones de la competición siempre ganó el equipo con más dinero en sus arcas Desde la temporada 2012-2013 equipos como el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund o Juventus han conseguido superar las semifinales pese a enfrentarse a equipos con mayor potencial económico pero en la final acabó ganando el equipo con mayores ingresos En la edición de 2013 el Dortmund y el Bayern Múnich jugaron la final tras imponerse a Real Madrid y Barcelona El equipo pobre por así decirlo era el Dortmund con 256 millones contra 431 millones del Bayern En ese año ganó el conjunto bávaro En el 2014 el Aleti dio la sorpresa metiéndose en la final de la Champions tras dejar en el camino al Chelsea pero en la final los 547 millones del Real Madrid fueron suficientes para imponerse a los 170 millones del Aleti En 2015 pese a que la Juve es un equipo económicamente fuerte no se compara con el Barça que le lleva 200 millones de diferencia Como ya sabemos los catalanes se alzaron con la orejona en ese año Y en la edición pasada nuevamente el Madrid se impuso a la Let Coincidencias o no a la final esto es fútbol pero que el dinero ayuda en esta competición por supuesto También se realizó el sorteo para la semifinal del Europa League El Celta de Vigo que le tocó bailar con la más fea el Manchester United y el Ajax se medirá a Lyon de Francia Los encuentros se disputarán entre el 4 los duelos de ida y el 11 de mayo conoceremos a los finalistas de la competición Futboleros Sabían que el paraguayo José Luis Chilaver es el arquero que más goles convirtió en la historia del fútbol hizo 57 tantos además es el único arquero que anotó 3 goles en un mismo partido Para el clásico de este domingo en el Bernabéu La reventa está siendo de las suyas y se piden precios extremadamente altos Las entradas varían desde los 2.000 euros, 600 euros y la más barata es de 400 euros es decir aproximadamente unos 430 dólares por una sola entrada Futboleros, ¿ustedes pagarían esta cantidad de dinero para ver el clásico más visto en el mundo? El clásico Madrid-Barça que tendrá 650 millones de telespectadores batirá un récord de cobertura y repercusión a nivel mundial ya que será transmitido para más de 185 países Futboleros, esto ha sido el resumen de la jornada No te olvides de dar like al video si te gustó suscríbete y activa la campanita para recibir la noticia del mundo del fútbol Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita!